Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. No es realmente una review ni nada de eso, es un poco mi sensación personal del uso en particular en DCS. Porque ya juego a otros juegos más dedicados de realidad virtual, pero en DCS, que es la simulación, lo que es mi canal más, quiero hablaros de ese tema. Bueno, aquí lo primero que quiero enseñaros es la configuración de mi habitación, ¿vale? Aquí veis, pues bueno, yo estoy, estas son las gafas, y ahora estoy enfrente del monitor ahora mismo, ¿vale? Para que veáis la configuración de mi habitación, como es, ¿vale? Voy a dejarlas enfrente para que veáis donde tengo el monitor. Y luego, bueno, pues aquí tengo un mando, ahí tengo mi estación izquierda, ahí arriba, está más o menos a dos metros algo de altura, está dentro de un armario, en la parte de arriba de un armario. Entonces abro la puertecita del armario y ya me aparece la base, la station. Y luego a mi derecha, allí a un metro noventa, metro ochenta y algo, pues tengo de altura, me refiero, tengo la otra base. Y como veis, me cabe el espacio perfectamente para tener esos cinco metros cuadrados, creo que era, no sé cuánto pide de mínimo, para que puedas tener la configuración de pasearte por toda la cabina, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los dos mandos, ahí veis como apuntan, está muy bien el programita este. No hay espacios negros, hay que tener cuidado cuando configures, bueno, yo ahora mismo, la peor parte es si me da por acercarme al monitor, ¿vale? Porque ahí ya estoy empezando a, con mi cuerpo, bloquear los sensores y el sensor este, pues le escondo con mi cuerpo y pierde la... Bueno, en este caso no lo está perdiendo, pero si pongo mi cuerpo, veis que la pantalla abajo ha hecho algo raro, ¿vale? Porque como que ha desaparecido, ¿no? Pongo mi cuerpo y desaparece la señal. Entonces, ahí ese efecto es el peligroso que te da como mareos. Pérdida de frames, pues evidentemente tengo pérdida de frames, ahora veis que pone frame break is good, pero bueno, si empezamos a movernos, aunque no está muy exigente, aquí, entre que estoy grabando, pues bueno, lo mismo algún día, antes si me ponía frame, se perdía, ¿no? Pero no, yo no lo noto, ¿ves? Ahí, missing frame break, hemos perdido algún frame break, pero no te da sensación de Mario. A mí no, claro que hay gente que lo mismo si es muy delicada con los frames y le da pérdida y se marea, ¿no? Y acaba echando la pota, pero en mi caso, no, si puedo ir un poco a trompicones, pero no me importa. No me importa porque no lo noto, a eso me refiero, ¿vale? No lo noto. Si notas que hay un saltito, pero no dices, ¡ah, qué mareo que me caigo! No, no, no. Solo hay mareo cuando se tapan los sensores y se pierde la posición de donde estás, y entonces el sistema empieza a pensar, pues habrá ido para adelante. Entonces ahí te mueves sin que tú te muevas y ahí es donde tienes el problema de, ¡coño, me mareo! ¿Vale? Luego, mi sensación centrada en DCS es muy buena, de las Vive, de las Vive y supongo que las Oculus también funcionarán muy bien. El peso, ¿qué pesa esto? No lo sé, no sé cuánto puede pesar, pero no creo que llegue a un kilo. No sé, lo podemos ver en internet. Pero mi cabeza tiene músculos y, bueno, esto no es nada, ¿vale? Esto no es nada. Este peso podría ser el doble, que tu cuello no se va a romper. Hombre, lo mismo si eres una persona que está delicada de vértebras, que has tenido algún accidente, lo puedes notar. Pero yo en mi caso, que no he tenido problemas nunca de cuello ni nada así, mira, ponle el triple de peso, que no pasa nada, ¿vale? Que no me pesa, no me acaba doliendo el cuello. O sea, tema de peso depende también de tu estado físico, ¿no? Pero, bien. Tema resolución, los problemas que yo encuentro, ¿vale? Está claro que le falta mucha resolución. Estamos en 1080 y cuando ya hay pantallas de 4K, bueno, pues ya nos pondrán 4K en cada ojo. Que yo creo que 4K ya va a ser muy bueno. Recordar que la resolución es más importante tanto en monitores como en todo, cuanto más cerca lo tengas. A ti no te sirve de nada tener una resolución de 1080p. Bueno, perdón, de 1080p. 1080p. Yo estoy, bueno, estoy a un brazo, casi dos brazos de distancia al monitor, ¿vale? Esto es lo que mide mi brazo. Entonces, a esta distancia yo tener 4K está al límite de que no me sirve para nada. O sea, ¿me compro un monitor 4K cuando yo voy a sentarme en el sofá a ver la televisión a esta distancia? No. Claramente no. También depende si es muy grande la pantalla. Pero la pantalla, no sé si tengo 22 pulgadas y media o algo así. No. No te compres 4K para estar a esta distancia. Vale, 4K nos viene bien a nosotros, los gamers, cuando estamos cerca. Si estás muy cerca, te viene mejor 5K. Y cuando estás más cerca, 18K. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ahora mismo, si ahora estamos en 4K, aquí sí lo notaremos, pero 8K a esta distancia de un brazo, tampoco. Tendría que ponerse... Entonces, cuando tienes la pantalla aquí, 8K sí te va a ir bien. Y os lo digo por qué. Ahora mismo el problema que yo tengo, y tiene todo el mundo realmente, es a la hora de leer. Leer, sí. Leer con las 5. Estás, tú, quieres ver el head of display o leer los instrumentos. Entonces, el problema que tienes es que no tienes lectura natural. De pronto, tú, leeros, por ejemplo, iros a ver el título de donde estáis viendo el setup de mi habitación. Room overview. Quedabos con la cabeza quieta leyéndolo. ¿Qué estáis haciendo? Tienes vuestra cabeza un poco más levantada de lo normal. ¿Vale? Habéis subido la barbilla. Y vuestros ojos están a la altura de centrado. No están mirando para arriba. ¿Vale? Están, pues, mirando recto de frente. Nunca vas a leer con los ojos para arriba de forma natural. Puedes leer, claro, pero no es tu movimiento. Iros a leer abajo. ¿Qué hace tu cabeza? Tu cabeza se queda en una pulsión normal. La que tienes tú normalmente. Y los ojos miran hacia abajo para leer. ¿Vale? Lectura normal. ¿Qué tienes que hacer para el as-vive leer? ¿O qué hago yo? Porque es la única solución. Tienes que mirar directamente lo que quieres leer. ¿Quiero leer eso? Tengo que mirarlo. ¿Quiero leer eso? Tengo que mirarlo. ¿Quiero leer eso? Tengo que mirarlo. ¿Quiero leer algo que hay arriba? Tengo que mirarlo. ¿Vale? No puedes subir los ojos. Siempre tienes que leerlo mirando directamente. Entonces, ya es un problema. ¿Por qué? Bueno, no sé cómo lo vais a ver con la webcam. ¿Vale? Pero si yo os acerco la webcam, ahí supongo que estáis viendo el ojo izquierdo. Lo voy a alejar para que tengáis distintos rangos de visión. Y ahí veis por lo mismo que la lente tiene como círculos concéntricos. Con esos círculos concéntricos es donde va a estar el problema. ¿Vale? Realmente esos círculos, cuando te los pones, no acabas de verlos. ¿Vale? Si notas un poquito los píxeles. Pero a la hora de... Yo ahora mismo estoy leyendo. ¿Qué otra transmisión? Bueno, primero tendría que entrar al monitor y ponerlo centrado, ¿no? Porque ahora mismo estoy desplazado. Realmente la visión está mal. Vamos a permitir un momento que lo cambie. Ahí. Entonces yo ahora que estoy ya en el simulador como pantalla principal. Aquí. Aquí es mi posición central. Aquí estoy leyéndolo bien. ¿Vale? Usa Airborne Early Access. Pero el cancel, por ejemplo, ahí estoy leyendo Cáucaso. Está justo centrado en mis ojos Cáucaso. Pero el cancel. Está aquí el cancel. ¿Vale? Y ya leer, por ejemplo, el F5, del icono del F5 Tiger. El F5 no se puede leer. Es elegible. ¿Vale? Y eso bajando los ojos te voy a leerlo. ¿Vale? Ahí voy bajando los ojos. Ahí ya F5e. Versión 2.5.2. Ahí no. Ahora ya sé que es 2.5.2 porque lo he leído. Pero vaya gracia, ¿no? Entonces, bueno. Le falta resolución a todo este tema para la hora de que disfrutemos. Si es verdad que DCS tiene la función de meter zoom. Tú pulsas una tecla o en las gotas. Entonces tiene un zoom en el propio radio virtual que te ayuda a leer. Pero claro, a ver. Ese zoom lo mismo no te pilla a mano. O estás con todas las teclas pulsando para disparar un sound. Y de repente, uy, ¿cómo hago zoom ahora? Que vale, también tienes activación por voz, ¿no? Comandos. Bueno, pues ya tienes que buscarte triquiñuelas para andar funcionando. Y la cuestión es que tú estemos cómodos de forma natural. ¿Vale? Pues el problema principal es de lectura. El resto es todo genial. Para juegos que sean aquí, que tengas que leer o tocar cosas aquí, es difícil. En DCS sí es verdad que tenemos estas manos. ¿Vale? A ver si la vemos. A ver. Vale, ahí veis una mano. Fijaos abajo a la izquierda en el vídeo. Esa mano, pues, no se mueve. Por mucho que toque, no se mueve. Es así, rígida. Entonces, y no representa a mi mano. O sea, yo no estoy viviendo así. Y voy a tocar así en cabina. Representa que tengo la mano sin agarrar. Y con el dedo de índice tienes que pulsar y disparar. ¿Vale? Para tocar en cabina. Entonces, los mandos no sirven para tocar en cabina. No puedes pilotar el avión con los mandos. ¿Ok? Entonces, no sirven. Tienes que coger tus Js. El teclado es casi inaccesible. Porque, claro. Yo, por ejemplo, si uso la barra espaciadora. Si tengo. Localizo la barra espaciadora. Me voy al alt. Y vale. Alt espacio. Es el central. El casco. Al izquierdo espacio. Es meter el zoom. ¿Vale? Eso es lo más fácil que puedes encontrar. Después ya. Espérate. Voy a buscar la G para dar al tren. Hombre. Si estás muy acostumbrado a girar con el teclado. Pues bueno. Te vas al teclado. Localizas una postura. Y dices. Vale. Pues la G está aquí. Mira. En este caso. Yo creo que ya he encontrado mi postura. ¿Vale? Puedes coger esta postura. Y dices. Vale. Pues agarro aquí. Y me lleva a la G. Me lleva a la G. Efectivamente. Entonces ya. Puedes subir el tren. No tengo que andar soltando la mano del stick. Coger el ratón. Y darle. Que también tiene la función de. No apuntas directamente con tus ojos. Siempre de frente. Claro. Y te buscas otro teclado en el ratón. O sea. En el J. Que sea click. Vale. Pues también. ¿No? Si está todo pensado. Pero. Te corta libertad. Es verdad. Que las Vive. Tiene una webcam. No la he usado nunca. Que en teoría. Se puede configurar. Para cuando mires. X grados abajo. Que aparezca. Lo que ve la webcam. Bueno. En tus ojos. Entonces ya. Pues puedes ver el teclado. Y escribir. Y ya estaría. ¿No? Entonces también está solucionado. Por esa parte. Pero ya os digo. Es un poco raro. ¿No? Yo no lo he usado. Pero se me resulta muy raro. Ya os digo. Que el peso no molesta. O sea. Para cualquier juego. Que sea más lejos de aquí. Es perfectísimo. ¿Ok? Perfecto. Para shooters. Para lo que sea. Perfecto. Genial. De hecho. Me molan mucho los shooters. Porque hay uno. Que subí un vídeo. Para ahí. En el canal. Aunque lo borré. Por tema de copyright. Cuando hicieron. Cuando me dice. Cuando tuve. Más de mis sujetores. Bueno. Que mola mucho. Porque estás así. Y claro. Como eres de francotirador. Tienes el alma francotirador. O metes la cabeza. Para ver por la mirilla. O bueno. Bueno. Puedes disparar al aire. A ver si le das. Pero mola mucho. Por el tema. De poder meter la cabeza. En la mirilla. Y apuntar. No como el track ir. Y luego. La cosa fundamental. Que cambia. A la hora del vuelo. Vuelo te gusta mucho. Porque tienes la perfección. De tamaño. Aunque creo que el F-18. En DCS. Está representado. Un poco más pequeño. De lo que es en la vida real. Me da la sensación. ¿Ok? No lo sé. Tendría que sentarme el mismo día. En un F-18. Y meterme en las bytes. Pero bueno. Como no puedo. Pero ese recuerdo. Tengo la sensación. De que es raro. La cuestión. Que el peso no molesta. Cosas que están cerca. No puedes leerlas. Si está lejos y grande. Pues se lee perfectamente. No puedes leer. De forma natural. El peso de igual. Ya lo he dicho otra vez. Tiene un montón de opciones. Aquí. Que puedes poner. Al DCS. Bueno. La aplicación. Le dices que. Trabaje menos o tal. Así puedes. Si no te llegas a los efectos. Puedes hacer que. La resolución. Para así decir. Lo de trabajo. Sea más pequeña. Entonces. Funciona mejor. Solo se centra. O sea. Tiene gran resolución en el centro. Pero menor en el exterior. Bueno. Pues hay muchas ideas. Aquí funcionando. Pero no os recomendaría. Todavía usar. Compráronla. ¿Vale? Yo no me arrepiento. De haberla comprado. Me divierto mucho. Me gusta mucho. Pero si estamos hablando de DCS. Yo no esperaría. La siguiente resolución. A la siguiente modelo de gafas. Que tenga más resolución. Porque seguramente. El tema de leer. El Gera Display. Se solucione. Simplemente. Con más resolución. ¿Vale? Porque al tener más puntos. Pues se puede hacer una letra. Más pequeña. Que sea. En vez de ser un pixel gordo. Difícil de leer. O sea. Muchos pixel X pequeños. Que se lean muy bien. Y esté bien definida la letra. Que es el problema. Básicamente. ¿No? El pixel gordo o no. Luego. Yo al fin y al cabo. Siempre acabo volando más. Con el. Con el monitor. Porque. Por el tracker. ¿Vale? El tracker. Pues tú estás relajado. Estás muy acostumbrado. Perfecto. Pero claro. Llega el momento. En el Doff Fight. ¿No? Estás con el Doff Fight. Ahí. Yo no tengo los J. Las J. Alturas de lo que sería. La cadera. Están. En la mesa. Entonces. ¿Cuál? Me pillan más altos. Desde la posición natural del piloto. Tengo una posición natural del piloto virtual. Sin sala de juegos. Dedicada. Entonces. Claro. A esta altura. Cuando tienes que comprobarlo a 6. Claro. Estoy mirando con los ojos. Pero si miro de frente. Estoy mirando solo mis 9. Claro. Entonces. Para la izquierda. Realmente. Lo que sería mis 6. No termino de definir. Si hay un punto gordo. Que sea un avión. O no. Entonces. Ya tengo que girar más el cuerpo. ¿Vale? El stick. Aquí clavado. Más a la derecha. Realmente. Entonces. Ya la postura. Es súper incómoda. ¿Vale? Pero bueno. Si. Puedo comprobar la 6. ¿Vale? Ya tengo la postura del F-16. Vale. El piloto de F-16. Ha recostado. Entonces. Para mirar la 6. Apenas gira el cuello. Y es un flipe. ¿No? Estar en un Doff 5. Así. Claro. Sensación constante. ¿De dónde estás mirando? Tal. Mola muchísimo. Pero. Es mucho más fácil. Acostumbrado a un tracker. Que solo mueves la cabeza así. Y ya lo ves todo. Pues hombre. Viéndolo todo más relajadamente. Y jugando con los ojos. Se nota que es más cómodo. Realmente. Entonces. Entre que cuando voy a usar las Vives. Las tengo que sacar del armario. Porque. No quiero que estén tiradas. 5 metros de cable. Para ir tirado por casa. Pues como que no. Y además. Así. El ajito del polvo. No se les mete mierda. Y están limpias. Para su uso perfecto. Diario. Pues bueno. Se junta eso. De que. La comodidad del tracker. Que con esto. El movimiento es uno a uno. Pero claro. Si te gusta mucho. Echar el off-ride. El uno a uno es. Y sobre todo. No son movimientos cortos. Porque es. Espera. Que miro. Para ahora mismo. El casco. Yo me siento inseguro. Moviendo la cabeza. Así de rápido. Porque. Se me está moviendo. El casco. En una de estas. Miro para atrás. Fijaos que me pongo la mano. Por si acaso. Y se me cae. Entonces. Bueno. Que las propias Vives. Tienen su sistema de. Tiene un micrófono incorporado. Y luego unos auriculares. Que van. Semi rígidos. Con lo cual. Con eso. No se va a caer. Las Vives. Te las aprietas bien fuerte. Y no se te van a caer. Pero me gustan más. Mis auriculares. Me dan más audio. Así de punto uno. Empezando por ahí. Pero bueno. Me dan mejor audio. Entonces. Bueno. Las abro un poquito más. Para que me agarren con las Vives. Y las meto las Vives. Porque no puedo poner. Las Vives. Encima. De los cascos. Porque. Me los rompen. Con la tensión. Que me hace falta. Para agarrarlos. Entonces. Bueno. Se complica un poco. Pero si tienen su sistema. De audio integrado. Audio y micrófono. O sea. No hay problema por eso. Realmente. Pero. Si me gusta estar esto. Si seas de un Doffa. Y descomo. Oh. Para atrás. Para. Y un. Se te caen los cascos. Y bueno. Se me han roto los cascos. De la hostia que he pegado. Pero bueno. Es otra complicación. Entonces. Por eso. No las uso tanto. Pero si las uso de vez en cuando. Y sobre todo. Lo de los vídeos. Que. Lo he dicho. Creo. Al principio. No grabo vídeos en realidad virtual. Porque no vais a ver nada. Realmente. No vais a sentir lo que yo siento. Vais a ver solo. O un ojo. O algo raro. Así como dos. Lo que ven mis dos ojos. Entonces bueno. Si puedo hacer algún vídeo demostrativo. Alguna cosa. Trae. Un Doffa. Que voy a dar como mira. Tal. Pero. En plan habitual. De gameplays. Con gafas de radio virtual. Creo que no. No se disfrutan en YouTube. Vale. Si podréis vosotros. Ser. Ser los que con el móvil. Con un vídeo de 360 grados. En la realidad virtual. Midirais todos los lados. Vale. Tendría sentido. Pero si yo os obligo a ver. Lo que ven mi ojo izquierdo. O el derecho. Pues queda un poco cutre. Encima. Hay mucha vibración. Vale. Yo esta vibración. La puedo tener constantemente en mi cabeza. En el track y la tengo amortiguada. Cuando la estoy mirando al frente. Pero esta vibración en YouTube molesta un montón. Entonces bueno. Por eso no veis vídeos míos de YouTube. Con las live. Simple y llanamente. No. Esto no es una review. Recordarlo. Esto ha sido un poco mi experiencia. Y por qué las uso o no las uso. ¿Las recomiendo? Si. Las recomiendo. Pero también os recomiendo que las dejéis. Para más tarde. Vale. Cuando tengáis un equipo mejor. Una 1080. Y cuando. La siguiente generación. Haya salido. Y lleve ya. Bastante tiempo en el mercado. Para que si hay algún problema. Haya sido. Solucionado. A mi siempre me gusta. Si voy a comprarme algo. De primera mano. Comprármelo. De segunda generación. O sea. La primera generación de gafas. Pueden ser buenas. Pero la segunda generación. Ya te aseguras. De que las tonterías. Que tenía la primera. De no. Es que. Vibraba demasiado. No sé qué. Están arregladas. Se supone. Todo bueno chicos. Espero que os haya servido de algo. El vídeo. Vale. Es ya. Tigo. Muy configurable. Se pone a hacer muchas cosas. Y nada. Dejad los comentarios. Si tienes alguna duda. Os la responderé. Y ya está. Simplemente eso. Suscribirse. Sed felices. Dale a like. Chao chao. No olvides suscribirte. Darle a like. Y revisar mis últimos vídeos. Subscribe. Give me a thumbs up. And check my other videos.